Cuando cojo el carrito en la Libertad era un supuesto concho y se paró en la Proudhon. En la Proudhon montó un hombre y el que se montó le dijo a él, al chofer, que el carrito tenía mal olor y cruciaron el estrés y ahí para acá yo no supe lo que me hicieron. Me llevaron para más dejas para allá y me dejaron botar. ¿Y qué le quitaron? 4 mil pesos. Y la cédula. ¿Tú ibas para dónde, Fátima? Para el mercado. ¿Cuándo sucedió eso, Fátima? El sábado a las ocho y media. ¿De la noche o de la mañana? ¿Ve qué color el carrito? Azul. El chofer no lo pudo ver como el control de humor en el show. Y el que nunca lo aprobó es un blanco. ¿Fátima, el carro no está identificado? Él tenía lo que le ponen a los carritos de la ruta delante, pero supuestamente cuando yo fui allá a ponerla que ellos me dijeron que no, que... O sea, allá de mi sindicato, que ese no era el hogar que le ponen a los carritos de la ruta. ¿El nombre es señor Fátima? Fátima está gracia. ¿Ese dinero, Fátima, por qué era? Ese dinero era que yo iba a comprar y que tengo un negocio de una fritura y me lo quitaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!